Ante la ciudad dormida, bajo la luna cedeña, mi pobre alma dolorida olvida y sueña. Un astro me está llamando con su trénula mirada, y el alma está contemplando extasiada y sollozando su llamada. Y sueña ante los reflejos del rubio astro vagabundo, partir al fin, lejos, lejos de este mundo.